¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Cusco es detenido por presuntamente pactar coima de 3 millones de dólares. Abogado de reconocida firma y exgerente general de seguros también estarían implicados. Estaba en la mira discrepancias con temidos reclusos. Habría sido la causa del crimen de la enfermera del penal de Lurigancho. Compañera de la víctima, pues denunciaron ser amenazados. Y atención, amigos, porque hoy es un día clave. Martín Vizcarra será interpelado en el Congreso. Ministro de Transportes y Comunicaciones dará explicaciones por adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. 6 y 2 de la mañana, amigos. Empezamos de inmediato con todas nuestras informaciones. Y lo que tenemos es una alerta informativa de lo que ha ocurrido esta madrugada en El Callao. El cuerpo sin vida de un hombre se ha encontrado. Vean ustedes ya las primeras pesquisas de la policía. Angie Espejo está en el lugar. Ya se ha identificado incluso al fallecido. Y Angie nos relata todo lo ocurrido. ¿Cómo estás, Angie? Buen día. Alicia, muy buenos días. Quiero que observen dónde nosotros estamos ubicados. Avenida Santa Rosa con Canta Callao, acá en el distrito de San Martín de Porres. Y es por esta avenida donde venía este auto que hemos observado en imágenes de placa ANQ507. Venía por toda esta calle hasta llegar a este grifo que está acá, San Solo, a unos pasos. Es el conductor de este vehículo, Gregory Salazar Larico, quien ya estaba dentro agonizando tras recibir un balazo que al parecer ingresó por la cintura y salió por el lado de sus costillas. Acá nosotros observamos el cuerpo. Estaba aquí este vehículo que podemos también visibilizar en imágenes. Él habría recibido un disparo con un revólver. Entonces, estas son las investigaciones que se tienen hasta el momento. Y acá nada más se encuentra el personal, el hombre que estaba en este lugar observando lo que sucedía. Señor, muy buenos días. Nosotros hablábamos con usted más temprano, en horas de la madrugada. ¿Usted qué pudo ver cuando este vehículo color blanco se cerca al lugar? Bueno, eso más o menos de las 12 de la madrugada. Vino a colisionar acá con un cliente que le estaba abasteciendo. Al parecer parecía que estaba un poco ebrio. El lugar no, el lugar estaba agonizando. ¿Y usted se acercó a la unidad? ¿Habló con el conductor? No, para nada, para nada, para nada, para nada, porque estaba agonizando ya. ¿Usted lo vio que estaba agonizando? Sí, lo vio, pero no dijo nada, no dijo nada. Claro, él tenía ya un disparo en el cuerpo. Tenía, sí, estaba un disparo en la axila, un poco más abajo, ahí está, ahí estaba la sangre. Ahora, ¿usted vio alguna unidad cerca, una moto, quizás un auto, algún vehículo, alguna persona cerca? Para nada, para nada, para nada, a esa hora estaba casi silencio, solamente él vino solo. ¿Disparos no se escucha? Disparos no, para nada. Nada, situación media complicada. También Alicia, las investigaciones ya determinarán, en todo caso, pues, se presume, en un primer momento, que quizás venía acompañado dentro del vehículo con otra persona, quien finalmente le habría disparado, o en todo caso, pues, que una unidad o un vehículo como una moto, pues, en medio de que la ventana está entreabierta, le haya disparado y haya perdido la vida. No hay que recordar el nombre de esta persona, Gregory Salazar Larico, de 35 años, y según, pues, información vía internet, él trabaja en una empresa, Corpac, la empresa Corpac, acá muy cerca del aeropuerto. Entonces, probablemente quizás haya estado regresando incluso de trabajar, Alicia. Bueno, así está la información, precisamente, Angie, ya tenemos en imágenes, en nuestra triple ventana, el rostro del fallecido, las pesquisas por parte de la policía, y sabemos que este local tiene cámaras de seguridad, por lo que estas pueden ser realmente importantes. ¿No es cierto? A ver, muéstranos, Angie, las cámaras, porque nos dicen los peritos, personal de la policía, que estas van a ser fundamental para las investigaciones y determinar cómo ocurrieron los hechos. Sí, aquí nada más, Alicia, en la parte superior están estas cámaras de seguridad, y acá, como nos mencionaba el hombre acá que atiende en este grifo, este habría registrado las imágenes. Cuando ya el vehículo ingresa, no sabemos si habría captado en el momento quizás que ya llegaba por toda la avenida Canta Callao, y él termina acá, ¿no?, agonizando, como nos mencionan, quizás intentando pedir ayuda, ¿no? Pensaba seguramente que podía hacerlo, pues, pero termina por fallecer en este punto. Bien, Angie, muchísimas gracias por la información. Vamos a regresar contigo en cualquier momento, pero a las 6 y 6 de la mañana, amigos, vamos también a contarles lo que ha pasado mientras usted dormía. Vean cómo familiares de los internos del penal Sarita Colonia, pues, decidieron quemar distintas cosas, como cartones, llantas, todo esto, con el fin de que los reclusos no sean trasladados a cárceles de máxima seguridad. Tenemos los detalles de lo que ha ocurrido en Horas de la Madrugada. Se rehúsan a que sus familiares sean reubicados del penal Sarita Colonia en el Callao. Más de 70 reos que serán trasladados a otra penitenciaría han indignado a todas estas familias. Quiero ver a mis hijos. Un año que no veo a mis hijos y no me dejó verlos. Me botó con mi comida. ¡Puera, vaya vos, saca la pena! Empujones me sacaron, señorita, de ahí. ¿Cómo es posible? Ella es un ser humano, es un animal. Ah, yo soy madre, quería a mis hijos. Yo lo veo a mis hijos, un año que no lo veo. Y esa mujer no me dejó verlos. Me dejó con la comida y que me sacaran empujones dentro del penal, señorita. Evitaron que la policía ingrese hasta la puerta del penal quemando trozos de madera y cerrando la calle. Aseguran que aquí dentro sus familiares reciben un trato hostil. Exigen además la destitución de la directora del penal. Amenazan con no moverse del lugar para evitar el posible traslado. 6 y 8 y también vamos a mostrarles que una mujer resultó herida luego que el vehículo en donde se trasladaba terminara impactando contra una unidad. Ocurrió exactamente en las avenidas Iquitos con Candamo, esto en Linces, cerca de la medianoche. El conductor del otro vehículo se dio a la fuga tras el accidente al lugar. Llegaron los bomberos y también personal de la comisaría del distrito para empezar las indagaciones, pero sobre todo para poder trasladar a un centro médico a la mujer que quedó gravemente herida después de este fuerte impacto. 6 y 9 de la mañana ya y esta madrugada un vehículo terminó volcado en la bajada Marbella, esto en Barranco. Vean con atención las imágenes por qué una persona ha resultado herida tras este accidente. Se trata del conductor de la unidad quien fue trasladado a una clínica local, al parecer la unidad o el vehículo iba a excesiva velocidad. Incluso terminó patinando en la vía, es lo que relatan algunos testigos. Ahí está el momento en que con los bomberos la unidad o el vehículo es remolcado para poder retirarlo de la vía. A esta hora de la mañana, amigos televidentes, no se preocupe porque ya el vehículo ha sido sacado de la pista, por lo que no hay por qué preocuparse, no hay congestión en esta zona de Barranco. 6 y 9 de la mañana y de inmediato quiero comentarles que el fiscal Germán Juárez Atoche ya se encuentra aquí en la ciudad de Lima, luego de participar algunos días, como usted lo sabe, en Brasil por el interrogatorio al empresario Marcelo Odebrecht. Esto como parte de las investigaciones del caso Lavallato que se sigue aquí en el Perú. El fiscal aseguró tener un balance bastante positivo de esa diligencia y manifestó que Marcelo Odebrecht, el hombre fuerte de esta empresa constructora, pues respondió, sí respondió a las preguntas que se le formularon, pese a no estar obligado a no ser un colaborador eficaz en nuestro país. El fiscal Juárez Atoche indicó que se ha recabado información relevante a través de los canales de cooperación internacional y que se han cumplido todos los mecanismos y procedimientos legales. 6 días de la mañana, el Poder Judicial ordenó anoche 9 meses de prisión preventiva contra el alcalde de San Bartolo. Hablamos de Jorge Luis Bartelmes. Además, la jueza anticorrupción de la Corte de Lima Sur ha ordenado la captura de este hombre, de Bartelmes, quien el año pasado recibió una sentencia de seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito reflejado en el desbalance patrimonial de más de 457 mil soles durante el periodo 2003-2004. Bueno, así mismo, vale contarles que el Poder Judicial ha ordenado también la detención de otros cinco exfuncionarios por el delito de corrupción. Son ya las 6 y 11 de la mañana, amigos, y tenemos más noticias para ustedes porque tres ciudadanos colombianos han sido detenidos por la policía de Huacho tras asaltar a un mototaxista. Los extranjeros, identificados como Giannini Ointivo, Juan Carlos Carmona y John Toro, pues tomaron el servicio. A medio camino, covotearon al conductor, arrebatándole su celular. La víctima denunció del hecho ante la policía que rápidamente realizó un operativo capturando a los jóvenes colombianos con el equipo robado. Ahí están entonces las imágenes de los detenidos de nacionalidad colombiana. Hacían de las suyas en Huacho, pero al momento de la presentación de la policía se quejaron. Son ya las 6 y 12 de la mañana y vamos también a mostrarles estas imágenes de cuando un ladrón de mototaxis es capturado. Incluso él se estaba ocultando en una chacra. El sujeto huía de los serenos de Tarapoto tras robar un vehículo que dejó abandonado en un taller. Junto a Fernando Díaz, se detuvo a su cómplice Tom Larry de la Cruz, quien reparaba la moto. El vehículo recuperado ya ha sido entregado a su dueño. Y a las 6 y 13 de la mañana, amigos, de inmediato vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Pero usted no se mueva de central de noticias porque al volver, por supuesto que tenemos más información para compartir con ustedes. Este es el rostro, este es el sujeto que acosó sexualmente a una muchacha ayer en el metro de Lima. Fue terrible lo que ocurrió. Las prendas de la mujer terminaron manchadas por este hombre. Así que todo eso se los vamos a contar más adelante. ¿Y qué va a pasar con él? ¿Va a salir en libertad? Pues el Ministerio de la Mujer se ha pronunciado por este caso. Con eso regresamos, pero también... Miren ustedes lo que ha pasado en Chorrillos, donde la delincuencia está imparable. Sujetos roban a bordo de mototaxis y a cualquier hora del día. Con eso vamos a regresar también luego de la pausa. Y también a mostrarles esta tremenda discusión que se ha dado en la puerta de una discoteca. Lo más indignante es que policías en actividad participaron de estas agresiones. Con eso y mucho más regresamos, pero también... Ahí están las imágenes del exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, quien ha sido capturado, involucrado en el caso Odebrecht y que en cualquier momento está arribando a la ciudad capital. Por supuesto que tenemos información en vivo y en directo al respecto. Y con eso y mucho más volvemos aquí en Central de Noticias. No se vaya, 6 y 14 de la mañana. 6 y 22 de la mañana, amigos. Ya estamos de vuelta aquí en Central de Noticias. Y además, equipo completo. ¿Verdad, Maricel? ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Ya reincorporándome, pero soy un ave de paso nada más, por si acaso. No creo, no creo. Bueno, vamos de inmediato, Maricel, porque a esta hora, 6 y 22 de la mañana, tenemos una alerta informativa, ¿verdad? Vamos de inmediato. Y es que de inmediato tenemos detalles en vivo desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, porque todos estamos a la expectativa de la llegada de Jorge Acurio, el exgobernador regional del Cusco, detenido por Coimas de Odebrecht. Karina Aliaga se encuentra en el lugar y ya nos tiene información. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Maricel, Alicia, muy buenos días. Estamos viendo ya en pantalla los vuelos que han llegado ya desde la ciudad imperial. Y pues para informarles que en ninguno de ellos se encuentra el exgobernador del Cusco. Se nos ha informado ya desde el Cusco que pues estaría partiendo recién alrededor de las 8 y 50 de la mañana. Es decir, lo tendríamos recién aquí en la capital alrededor de las 10 de la mañana. El pasaje ha sido comprado para esa hora, así nos lo informan nuestros corresponsales. Así que hay que esperar, esta va a ser la espera bastante larga. E informar también quienes sí estarán llegando un par de horas antes son sus consejeros regionales, quienes lo denunciaron por estos actos de corrupción. Se trata de Milton Barrios y de Elena Azcaura. Ellos estarían llegando en aproximadamente hora y media. Ellos van directo también al Ministerio Público. ¿Qué es lo que va a ocurrir ni bien llegue aquí a Lima? Él va a llegar custodiado efectivamente por agentes, pero va a tener que acudir a una audiencia de control de identidad, que es parte de este protocolo de identificación de los detenidos que llegan del interior del país. Recordemos que él cayó ayer precisamente en horas de la mañana en su casa en Huanchac y negó los cargos. A ese le está acusando precisamente de recibir 3 millones de dólares para hacer esta obra de la vía de evitamiento en la ciudad imperial. Entonces nosotros vamos a permanecer aquí porque seguramente estos consejeros regionales van a estar llegando en cualquier momento para llevarles a ustedes toda la información. Va a ser una larga espera. Sin duda esperábamos que lleguen del vuelo que ya aterrizó de 6 y 50 de la mañana. Va a ser un vuelo comercial, pero sin duda vamos a tener que abordar varias horas más. Bien Karina, entonces nosotros estamos a la expectativa. Habíamos estado viendo las horas en las que llegaban los primeros vuelos desde Cusco y ya definitivamente confirmado que en ninguno de ellos se encuentra Jorge Acurio, el exgobernador regional del Cusco. Así que habrá que esperar 8 y 50 recién Alicia que parten desde Cusco y llegan aquí a la capital. 10 de la mañana en promedio entonces estaría llegando aquí a la ciudad de Lima. Por supuesto que vamos a estar atentos a esta información, pero a las 6 y 25 de la mañana tenemos más. Así es, y más sobre los tentáculos de Odebrecht que han llegado ya al interior de nuestro país. Vamos a tener a continuación más detalles de lo que sucedió con Jorge Acurio. Sonreía nerviosamente durante su traslado. No hay nada todavía, no hay ese café, no sé, no conozco qué es lo que pasa. No, 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 no hay nada. El exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, fue detenido en su vivienda cuando desayunaba, acusado de haber cobrado una coima de 3 millones de dólares, nada menos que de la empresa Odebrecht. El pago habría sido a cambio de entregar a la transnacional la licitación para la construcción de la vía de evitamiento de la ciudad imperial, que consistía en mejorar y asfaltar 9,5 kilómetros de carretera. Acurio solicitó el 3% del valor de la obra. Increíblemente, la vía se entregó un año después de lo programado y con un presupuesto adicional de 59 millones de soles. Según un colaborador eficaz, Jorge Barata, expresidente de Odebrecht en el Perú, negoció la coima. En noviembre del 2012, el gobierno regional del Cusco declaró viable el proyecto en marzo del 2013. La brasileña ganó la concesión. El mismo colaborador señaló que el ilegal dinero que llegó a las manos de Acurio fue transferido desde una cuenta a nombre de la Offshore Wirsel S.A. De acuerdo al Ministerio Público, la entrega se hizo a través de un contrato ficticio. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía dispuso el allanamiento de cinco inmuebles vinculados a Jorge Acurio, Tito, ex militante del Partido Nacionalista, quien en diciembre del 2013 dejó la gobernación del Cusco, al ser condenado a cuatro años de prisión por el delito de colusión. Félix Moreno, ex gobernador del Callao, fue la primera autoridad regional en ser detenido por el presunto pago de coimas de Odebrecht por la ampliación de la vía Costa Verde. El 927 y un abogado, quien además es socio de una de las notarías más prestigiosas de Lima, pues también ha sido detenido por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. Aquí les damos los detalles. Con ropa deportiva, así fue detenido el abogado José Francisco Zaragoza Miel, acusado por el Ministerio Público de ser el intermediario en el pago de tres millones de dólares de coima por parte de Odebrecht al entonces gobernador del Cusco, Jorge Acurio, en el 2013. La intervención formó parte de un megaoperativo que se realizó en simultáneo en Cusco y en Lima. Precisamente en la capital, el estudio rebasa Alcázar y de las Casas, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Canabal y Moreira, en pleno corazón financiero de San Isidro, y del cual Zaragoza Miel es socio, también fue allanado. La firma es actualmente una de las empresas más importantes en el mercado de servicios jurídicos peruanos. De acuerdo a la investigación, la entrega del dinero al exgobernador del Cusco se hizo a través de un contrato ficticio. Es ahí donde interviene el prestigioso abogado Zaragoza, quien facilitó la constitución de la empresa offshore Wirsel S.A., vinculada con Odebrecht y utilizada para el pago de los sobornos en diversos países, entre ellos el Perú. Me hizo llegar el acta, no la pude leer por bien. Ahorita usted ya está asistido a su abogado, su abogado le va a informar todos los procedimientos que corresponden a este acto, y ya su abogado va a tener que proceder conforme corresponde. ¿En qué dependencia policial va a estar, señor Figa? Va a estar en la carcelita del Ministerio Público. Los investigadores ingresaron en total a 11 inmuebles. En la exclusiva zona de las casuarinas, fue allanada la vivienda de Gustavo Fernando Salazar Delgado, exgerente de la Positiva Seguros y actual presidente del Club Regatas Lima. Según un colaborador eficaz, Salazar Delgado debía encargarse de administrar el dinero del soborno. También se intervino otros inmuebles en Miraflores y Surco. El exgobernador busqueño Jorge Acurio y José Francisco Zaragoza deberán afrontar cargos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado. Se conoció que Salazar Delgado habría salido hace unos días del país y se encontraría en Chile. Las investigaciones encabezadas por el fiscal Hamilton Castro continúan. Justamente por este tema, el exclusivo Club Regatas ha decidido suspender de manera temporal a su presidente de directorio, al señor Gustavo Fernando Salazar, y al miembro del Consejo Directivo José Francisco Zaragoza, investigados por la Fiscalía al estar presuntamente vinculados al pago de soborno de Odebrecht. El club ha añadido que la suspensión se mantendrá hasta que las autoridades pertinentes se pronuncien y esclarezcan los hechos, además de los vínculos con Odebrecht. 6 y 31 de la mañana y ahora, amigos, vamos a cambiar de noticias porque un terrible momento vivió una joven al interior del metro de Lima. Ella fue víctima de tocamientos por parte de un sujeto que incluso tenía antecedentes por el mismo delito. Mirelo, se llama Paul Herrera Manrique. Fue detenido por acosar sexualmente a una joven comunicadora en el metro de Lima, quien aún muy nerviosa nos contó los momentos de horror vividos. A partir de la estación a Tocongo, sentía más o menos que esa persona como que se me acercaba mucho y sentía que su mano estaba para mí debajo de su mochila y pensé que la estaba agarrando con su mano. Es ahí donde yo como que comienzo a acomodarme, pero esa persona seguía y seguía acercándose y yo ya no sabía qué hacer. Mario Riarán dijo que cuando se bajó en la estación Los Cabitos, en Surco, recién se percató de algo sumamente repugnante. Veo que mi falda estaba toda manchada de blanco y había obviamente un líquido. Dije, Dios, no puede ser. O sea, esta persona se estaba masturbando. Yo ya lo había visto cara a cara. Yo felizmente lo reconocía. Ella tenía características que eran súper fáciles como que de reconocer. De inmediato, la joven llamó a su amigo, quien todavía seguía a bordo del metro, contándole lo que había pasado. Este inmediatamente denunció lo ocurrido a los agentes de seguridad del sistema de transporte, deteniendo al sujeto en la estación La Cultura en San Borja. Y esta persona quiso escaparse. Sin embargo, más allá, felizmente, se encontraba la camioneta del escuadrón de emergencia y lo pudieron agarrar. Paul Herrera Manrique fue trasladado a la comisaría de Chacarilla del estanque. Aquí lo vemos, al interior de la dependencia policial, rindiendo a su manifestación. Según la joven agraviada, este sujeto tiene antecedentes por un hecho similar contra una menor de 11 años. Una señora que estuvo ahí en el tren lo reconoció y dio fe también de que esta persona ya antes había sido detenida por lo mismo, por tocamientos indebidos por una señora y que no deberían dejar que suba el tren, pues, ¿no? Sin embargo, estaba ahí. Horas más tarde, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado señalando que ha solicitado a la Fiscalía la prisión preventiva del detenido y el inicio del proceso inmediato. Las prendas de la joven víctima fueron enviadas al laboratorio, mientras que la policía continúa investigando el caso. Bueno, las 6 y 33 de la mañana, amigos, todos estamos realmente aterrados, preocupados e indignados por este caso, por el actuar de Paul Herrera Manrique, quien usaba todos los días el servicio de la línea 1 del Metro de Lima y ya otras mujeres lo han identificado como una persona que las acosa, que siempre tiene conductas inapropiadas en este sistema de servicio público. Bueno, hasta ese lugar ha llegado nuestra compañera Stephanie Morales, ya la tienen en imágenes, ella está en la estación La Cultura, donde, Stephanie, cuéntanos tú, ¿se va a tomar algún tipo de medidas para evitar que un hecho como este se repita? Cuéntanos, buen día. Bueno, lo ideal sería que estén completamente identificados estos acosadores. Alicia, muy buenos días, sobre todo, si es que ya tienen antecedentes y tienen otras denuncias. Vamos a ver, justo sale un tren, acaba de llegar un tren y salen las personas. Vamos a ver si las chicas se sienten seguras. Pues aquí, hola, ¿tú te sientes segura, libre de acosadores aquí en el Metro? A ver, no dicen nada, vamos a buscar a alguna otra. Es un tanto difícil hacer encuestas aquí de la nada, Alicia. No, sobre todo porque a esta hora todos salen raudos, ¿no? Déjale el servicio. Correcto, correcto. Hola, ¿te sientes segura, libre de acosadores aquí en el Metro a raíz de este sujeto? Bueno, en realidad hay demasiada gente, ¿no? Es un poco inevitable. Cada uno está muy pegado a los hombres. Demasiado, demasiado, ¿no? Por la misma multitud, todos los días en la mañana, demasiada, demasiada gente. A veces no se puede evitar, pero bueno, hoy en día podemos defendernos. Gracias a Dios. Y en todo caso denunciar. Denunciar como debe de ser. Listo, gracias. Muy amable. Bien, bueno, ella señalaba pues que los trenes vienen demasiado llenos y eso es cierto, Alicia. Las veces que nosotros hemos hecho el recorrido, hay momentos en los que es realmente inevitable, porque está uno como pasajero muy pegado, ¿no? Sí, pues, ahora, Stephanie, dinos una cosa. Sí, Alicia. A ver, para tomar este servicio del Metro uno tiene que estar identificado, ¿verdad? Debes tener como que una, un carnet, ¿no? Una tarjeta de embarque. ¿Esa tarjeta es propia o, por ejemplo, yo puedo usar tu tarjeta? En realidad la tarjeta debería ser personal, pero sí, es transferible, digámoslo así, ¿no? Uno llega hasta aquí con su tarjeta, pero supongamos que si tú no tienes tarjeta, yo puedo pasar dos veces la mía e ingresamos las dos. Pero yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, si el Metro de Lima, el Metropolitano que también usa la tarjeta, identifica a Paul Herrera Manrique y le suspende la tarjeta, o sea, nadie va a poder pasar con la tarjeta de Paul. Él tendría que conseguir la tarjeta de otra persona para poder tomar el servicio, ¿no? Pero al menos ya le vamos complicando un poco la situación. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Bueno, claro, el tema aquí es que las tarjetas no tienen nombre, ¿no? Uno puede comprarlas y en realidad lo que sale es simplemente una tarjeta, inclusive con motivos peruanos en ocasiones. Pero lo que sí podría ocurrir, Alicia, que tú muy bien mencionas, es que se ha identificado al ingresar, porque la diferencia con el Metropolitano es que aquí en el Metro de Lima hay un sistema para ingresar a la estación en sí, ¿no? Uno pasa su tarjeta y allí es identificado de alguna forma por el personal de seguridad. El personal de seguridad está muy atento, inclusive en otras estaciones donde hay largas colas para ingresar, donde hemos salido en vivo en otras ocasiones, ¿no? Solamente las personas ingresan cuando ha llegado el vagón del tren a la parte superior, es decir, no están esperando allí pululando en la estación. Y es por eso que podrían ser identificados estas personas si es que se les prohíbe el ingreso, de repente, inclusive, por la seguridad. O si es que hay una fotografía allí. Claro, claro, identificarlos, ¿verdad? Que ellos pasen la vergüenza pública, no las mujeres que son acosadas por este tipo. Ahí está saliendo un nuevo tren. A ver, Stephanie, ¿qué dicen las muchachas al respecto? Hola, ¿te parece seguro el Metro libre de acosadores a raíz de este joven que ha sido detenido? Ay, creo que no, allá no, pues, porque no hay mucha seguridad. No hay seguridad al interior. Así es. Y hay mucha gente. Sí, bastante gente y muy apretada. A veces se guarda apuntes demasiado y ahí puede pasar eso. Gracias. Bueno, pues, ella señala también que es muy apretado. Hemos visto ocasiones en que se abren las puertas y la gente igual tiene que subir porque tiene que trasladarse empujando a los demás, ¿no? Vamos a ver si conversamos con alguna otra joven. Hola, ¿te parece el Metro de Lima libre de acosadores a raíz de este último joven que ha sido detenido? No, no, está lleno porque incluso yo ya hace un buen tiempo sufrí eso, pero no me dio la oportunidad de... ¿Qué te pasó? Un señor se me apegaba tanto al lado en que tuve que yo irme, pero se sentía que él estaba acá en mi costado. Claro. Rozándose. Sí, y incluso él transpiraba de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, ¿ustedes de repente saben cuál sería el protocolo si hay que denunciar? Por ejemplo, tú en ese caso mencionas que no pudiste denunciar. Porque llegaba tarde al trabajo, o sea, uno llega tarde al trabajo, es una cosa que uno prefiere evitarlo, ¿no? Y a pesar también vergüenza, ¿no? Porque eso es terrible decirlo así, ¿no? Claro, claro. ¿Y sabrías a dónde acudir para denunciar? Bueno, a la policía, lo que es lo que me ocurre, ¿no? Claro, listo. Muchísimas gracias. De repente también dentro de la misma estación, ¿no? Sí, bueno. Porque sabemos que la seguridad puede también alertar. Así es. El metro de Lima ha informado que en todas las estaciones siempre se va a encontrar el personal, ¿no? Que trabaja ahí y que ante cualquier eventualidad, sea dentro de los vagones, ¿no? O quizás en los espacios de la estación, pues pueden informar si es que está ocurriendo, si es que se sienten vulneradas en cuanto a su seguridad. Y además dicen que en la puerta de las estaciones también siempre se trata de que hay un efectivo de la policía. Pero si a usted le pasa algo, señora, si esté dentro del vagón, ¿ah? Al momento de salir, de ya llegar a la estación, va a encontrar a un efectivo de seguridad del propio metro. Le avisa y ellos se encargan de darle parte a la policía. El Ministerio de la Mujer también ha pedido que se procese a este sujeto, a Paul Herrera Manrique, de 32 años, por lo que ha hecho el día de ayer con esta muchachita. Sus prendas las ha tenido que dejar en la comisaría para que pasen la evaluación respectiva. Ya imagínense ustedes por qué. Y además no sería la primera vez que este tipo ha hecho este tipo de actos contra el pudor, ¿no? Ya sería reincidente, son varias mujeres que lo han identificado. Pero como sigue en libertad, y seguramente es lo que va a ocurrir también, seguirá exactamente bajo esta misma modalidad. Lo importante es denunciar y solidaridad ciudadana también para apoyar a quienes víctimas en los servicios de transporte público. 6.41 de la mañana, vamos a cambiar de información. Y es que menores de edad en Chorrillos parece que se han convertido en blanco de los mototaxistas. ¿Por qué se lo decimos? Lo vamos a ver en la siguiente nota. Ejecutan su asalto en solo ocho segundos. Son las tres de la tarde y una mototaxi aparece por la calle San Cristóbal en Chorrillos. Baja Raudo, un sujeto armado, apunta a su víctima, se acerca y le pide su celular. El asustado peatón entrega el aparato que tenía en el bolsillo y el ladrón huye con su cómplice. La víctima de estos falsos mototaxistas es un menor de 17 años que ha quedado en shock. Salió a darle el alcance a su mamá, entonces solamente tenía el celular ni siquiera en la mano, sino en el bolsillo del pantalón. Pero aún así salieron directamente con el arma en la mano a quitarle todo lo que tenía. Aquí en la cuadra 5 de la calle San Cristóbal en Chorrillos, los vecinos ya están cansados de la delincuencia. Los vecinos cuentan que los delincuentes están operando en su zona siempre utilizando mototaxis. Y ahora sus víctimas son menores de edad. También le han robado hace dos días entonces. Dos días. ¿Qué se llevaron de...? Su table. ¿Su table que lleva al colegio? ¿Es su hijo? Es mi sobrino. ¿Su sobrino se lleva? Pero iba con mi hija, los dos menores de edad, 14 años. Denuncian que las casas de esta cuadra también han sido asaltadas. Por ejemplo, en esta calle, que es una fobipol. ¿Casa de policía? Casa de policía. Se habrán metido pues como a tres casas, ¿no? De día. Todos ya están cansados de tantos robos. Los ladrones saben que hay cámaras, pero eso no los intimida. Si usted reconoce a este delincuente, no dude en denunciarlo. Son ya las 6 y 43 y ahora vean ustedes como un joven terminó con la nariz fracturada tras una violenta discusión al interior de una discoteca. Él incluso ha acusado a policías de haberlo agredido. Terminaron en el suelo. Una brutal pelea protagonizaron nada menos que tres policías en actividad tras salir de una discoteca en Huánuco. Los agentes, entre ellos dos mujeres, que estaban en su día de franco, la emprendieron a golpes contra este joven que salió del local para hacerles un reclamo. Luego la emprendieron contra esta mujer. El joven agredido terminó con la nariz fracturada. Este ya denunció a los agentes que lo agredieron y quienes laborarían en la comisaría de Huánuco. Según la denuncia, todo se inició porque una suboficial, identificada como Lisette Cruz, le habría faltado el respeto a una joven en la pista de baile. Vamos a cambiar de información. Esté muy atento a lo que está ocurriendo al norte de nuestro país. Un tema sumamente peligroso porque han aparecido grandes cantidades de caracoles gigantes africanos. Son sumamente peligrosos al contacto humano. Son lentos y parecen inofensivos, pero en realidad son sumamente peligrosos para el ser humano al ser portadores de enfermedades. Se trata del llamado caracol gigante africano, molusco que ha proliferado en las zonas afectadas por los desbordes del niño costero. El peligro de este caracol es que acarrea o es transmisor de muchas enfermedades como la benigitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un detritívoro, o sea, come los desechos de los residuos orgánicos. Solo basta estar en contacto con la baba del animal para un posible contagio. En Piura, las autoridades sanitarias empezaron con el recojo de los caracoles en calles y jardines. Su tamaño puede alcanzar los 20 centímetros. Y esa forma alargada y este filo del caracol está truncada, o sea, está como interrumpida. Esa es la característica del... En Chimbote, unos inescrupulosos abandonaron más de unos 200 caracoles en plena calle al percatarse que no eran comestibles. Lo más grave es que vecinos los recogieron con la intención de criarlos como mascotas. Personas que pasaban en sus carros, se bajaban a verlos, se llevaban, unos vecinos también se llevaron algunos para sus plantas, porque pensaron que eran los caracoles normales, ¿no? Los nativos peruanos. Se recomienda eliminar al achatina fulica, nombre científico de este molusco, en recipientes con agua y sal. Todo contacto debe hacerse empleando guantes o bolsas de plástico. 6.51 de la mañana, amigos. Vamos de inmediato a una pausa comercial, pero no se despegue, Central de Noticias, porque al volver... Vean cómo este anciano es golpeado de manera brutal. ¿Quién lo hace? Nada menos que su hijo. Y todo por la disputa de un previo. Pero además, al regresar, les vamos a comentar que ya han avanzado las investigaciones por la muerte de la enfermera que trabajaba en el penal del Urigancho. Fuertes discrepancias con peligrosos internos le habrían ocasionado la muerte. Con todos los detalles vamos a regresar, por supuesto, de esta investigación, pero también... Con la marcha de la comunidad LGTBI, pero que termina en violencia en los exteriores del Congreso de la República. ¿Qué generó este caos? Se lo comentamos tras la pausa, aquí en Central de Noticias. Esta es nuestra alerta informativa que nos lleva de inmediato a revisar lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana a 6.59 en el mercado Ciudad de Dios. Ha sido clausurado, ustedes lo están viendo en imágenes. Se trata de una clausura temporal por parte de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. ¿Qué ha sucedido? Los comerciantes o los que ustedes están viendo en imágenes llegaron para trabajar, como todos los días, muy temprano, antes de las 5 de la mañana, cuando se dieron con la sorpresa de que no podían ingresar a este mercado. Hay que señalar que la Municipalidad ha clausurado esto, señalando que es porque el mercado presenta problemas de insalubridad. Hay multas que tienen que pagar los comerciantes de 2UIT, pero no solo eso, sino que se va a realizar un embargo al área administrativa de este mercado. ¿Pueden reabrir? Sí, lo pueden reabrir porque es una clausura temporal, pero primero tienen que subsanar todas las medidas de insalubridad que ha colocado la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Entonces, atención, porque este es uno de los más grandes mercados que tiene nuestra Lima, mercado mayorista, así que toda la zona sur, sin duda, podría verse afectada. Los pequeños mercados que se abastecen de este lugar podrían quedar perjudicados. Así que atención a usted que el día de hoy tiene que salir a comprar por esta zona. Ya está viendo lo que ocurre en el mercado Ciudad de Dios. Importante entonces esta alerta informativa, amigos, y a las 7 en punto de la mañana empezamos una nueva hora de noticias y les presentamos nuestros titulares. Quemando llantas, familiares e internos del penal Sarita Colonia impiden que sean trasladados a cárceles de máxima seguridad. Uno de los reos llamó a su madre para advertirle de la medida. Los tentáculos de Odebrecht en las próximas horas llegará a Lima el exgobernador del Cusco detenido por presuntamente pactar una coima de 3 millones de dólares. Abogado de una reconocida firma y exgerente general de seguros también estarían implicados. Iría a la cárcel, el Ministerio de la Mujer pide prisión preventiva para acosador sexual del metro de Lima. El detenido ya tenía antecedentes por este mismo delito. Estaba en la mira discrepancias con temidos reclusos. Habría sido la causa el móvil del crimen contra la enfermera del penal de Lurigancho. Compañeros de la víctima denunciaron ser amenazados. Día clave. Hoy Martín Vizcarra será interpelado en el Congreso de la República. Ministro de Transportes y Comunicaciones hará explicaciones por adenda al contrato del aeropuerto de Chincheros. Más víctimas en Venezuela aumentan a 56 el número de fallecidos durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Negocios incluso son obligados a cerrar sus puertas ante saqueos. Alerta por caracoles gigantes africanos. Molusco causa pánico en el norte del país. Y cenaza advierte evitar todo tipo de contacto ya que es transmisor de terribles enfermedades. 7 y 3 de la mañana, amigos. Atención con esta alerta informativa que nos llega desde el Callao, exactamente con el cruce de San Martín de Porres. Y es que en horas de la madrugada un hombre ha sido encontrado sin vida al interior de su vehículo. Cuando se disponía a surtir de combustible la unidad. Reitero que esto ha ocurrido en el cruce de las avenidas Canta Callao con Santa Rosa. Límite del distrito de San Martín de Porres con el Callao. Gregory Salazar Larico había llegado al lugar al parecer pidiendo ayuda. Pero nadie se percató de lo que estaba pasando hasta que minutos después vieron que ya este sujeto estaba sin vida al interior de su auto. Algunos testigos señalaron a nuestro equipo periodístico que escucharon a este hombre, no como que discutir con otra persona que también venía a bordo de una unidad. Gregory Salazar discutía y de pronto solo se escuchó los disparos. La policía encontró un impacto de bala a la altura de la costilla de este hombre de unos 35 años de edad, lo que le habría causado la muerte. Se está investigando el caso, pero definitivamente hay mucha preocupación en el sector por este nuevo ataque a horas de la madrugada. Así que ahí tienen las imágenes, las pesquisas de la policía en horas de la madrugada y se van a revisar las cámaras de seguridad para poder identificar exactamente cómo ocurrió este asesinato. 7 y 4 de la mañana. 7 y 4 de la mañana. Fuera de esta fortaleza infranqueable quedó desprotegida. Ni bien la enfermera del INPE, Selene Martínez, de 44 años, cruzó la puerta del penal de Lugancho, sus asesinos la esperaban. Fueron 300 metros los que avanzó hasta la intersección de las avenidas El Sol con Santa Rosa, cruzó la pista y tras caminar hacia el paradero a esperar el bus que la lleve hacia su casa en el RIMAC, un vehículo plateado con dos ocupantes apareció en escena. El carro dice que ha estado atrás, está esperando ya, ha estado atrás. Y ese carro ha salido para abajo. En menos de 10 segundos el vehículo emprendió la fuga por la calle 5, mientras la víctima cayó abatida en este lugar donde hoy colocaron globos blancos. Según sus compañeros, la enfermera que tenía más de 15 años de trabajo en el centro de reclusión más poblado de Lima, habría tenido discrepancias con algunos internos de alta peligrosidad por una evaluación para su traslado a otros centros penitenciarios. La población penal se encuentra sensible, ¿no? Frente a este orden, este cambio que está habiendo en el penal, ¿no? La compañera era una persona bastante vehemente en el tema de los cambios, ¿no? Para quienes la conocieron, Selena incluso tomaba decisiones y hasta habría sido parte de ese comité evaluador. Como decir, bajen, bajen ya esas evaluaciones, bajen las revoluciones, esto no se ha acostumbrado, quizás por ahí, están ahí y están tocando, como dice la persona que es brazo derecho, brazo derecho del director, que ha estado apoyando en ese tipo de evaluación. Las investigaciones avanzan, pero lamentablemente ninguna de las cuatro cámaras de seguridad ubicadas en el lugar pudo registrar lo ocurrido. Preocupante este caso, por supuesto, por ende compañeros de esta enfermera asesinada han exigido justicia. Y afirmaron que ellos también son víctimas de amenazas por parte de los internos del penal de Lurigancho, donde también aseguran están expuestos a enfermedades peligrosas. Llegaron hasta la morgue de Lima no solo a exigir que el crimen de la enfermera del INPE no quede impune, sino a denunciar que viven asalto de mata, que son víctimas de extorsión, de amenazas de parte de los reos en el penal de Lurigancho. A la gente también lo amedrenta, los colegas, las colegas están muy preocupadas porque temen por su vida, porque ya nadie se siente seguro estando en la calle, caminando y haciendo este tipo de atentados. Son al menos 200 las personas que laboran en el área de salud y rehabilitación del penal. Aseguran que están expuestos a enfermedades contagiosas por el mismo hacinamiento en el que viven los reos. Nosotros hemos tenido compañeros en los últimos años. Yo ya no tengo ni siquiera el número de compañeros que han muerto víctimas de cáncer por estrés laboral. Afirmaron que cuentan con seguros de vida, pero que cubre solo cuando el atentado ocurre en el interior, pero fuera del penal nada los protege. En cualquier momento, como dice, salimos con Dios, quizás nos vamos a regresar. El jefe del INPE no descartó que los cambios en el penal de Lurigancho hayan sido el punto de quiebre para el crimen. No lo sabemos, está en investigación. Las demandas de los trabajadores fueron atendidas por el jefe del INPE, que acudió a ver la situación de la extrabajadora abatida a unos metros del penal. Siete de la mañana con ocho minutos, un pronto areado delincuente ha sido acribillado frente a su casa en San Martín de Porres. Los asesinos lograron escapar rumbo al callao. Con total sangre fría, acabaron con su vida de seis balazos frente a su casa en San Martín de Porres. Quien llora desconsoladamente es la madre de Kevin Michael Crisos Tomoferrel, un avesado delincuente que cuenta con múltiples denuncias por homicidio y robo agravado. Un auto negro, sí. ¿Un auto negro? Sí. Ha estado ahí como cinco metros cuadrados. Ahí es un niño negro. Lo han llamado por teléfono. Ah, puta. Lo han sacado así. Ah, lo han centrado. Lo han sacado así. Lo han sacado así, lo han sacado así. Lo han sacado así, lo han sacado así. ¿Y cómo cuántos disparos? Cinco. Cinco disparos. Ya quedó tres en la cabeza y dos en la escuela. Ayer también seguimos con los dos esperándonos. El hecho ocurrió en la cuadra 38 de la avenida José Granda. La familia de Crisóstomo Ferrel se mostró agresiva en todo momento con la prensa, llegando a agredir a uno de nuestros periodistas. ¡Ay, ya! ¿Te vas a dejar de grabar? Uno de los familiares me dice ya no graves. Y yo agarro y guardo mi celular, ¿no? Pero no pasó ni diez segundos y vinieron dos patas así agarradas grandes y de frente a golpearme. No en la cara y otro pata al costado me pateó. Y la mamá que se ve en el video que está llorando me jaló el pelo. Pero, ¿quién es Kevin Crisóstomo Ferrel? El 13 de octubre del 2012 fue intervenido por la División de Homicidios de la Dirincri al ser acusado junto a José Noriega Chumpitás, alias Arañita, de asesinar al taxista Humberto Torres Morales. El 9 de enero del 2015 fue capturado por la División de Robos de la Dirincri en Los Olivos, tras una infernal balacera en la que perdió la vida Josimar Chucky, uno de sus cómplices. No, que lo han llamado, ha salido y le han disparado. No tiene antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Según testigos, Crisóstomo Ferrel recibió una llamada al teléfono de su conviviente. Abordó el auto negro que se cuadró frente a su casa y luego de discutir por algunos minutos, se escucharon los seis disparos. Luego, los asesinos lo arrojaron al suelo y fugaron con rumbo al callao. 7 y 11 de la mañana y les cuento también que esta madrugada familiares de los internos del penal Sarita Colonia, pues decidieron quemar llantas con el fin de que los reclusos no sean trasladados a cárceles de máxima seguridad. Se rehúsan a que sus familiares sean reubicados del penal Sarita Colonia en el callao. Más de 70 reos que serán trasladados a otra penitenciaría han indignado a todas estas familias. Evitaron que la policía ingrese hasta la puerta del penal quemando trozos de madera y cerrando la calle. Aseguran que aquí dentro sus familiares reciben un trato hostil. Exigen además la destitución de la directora del penal. Amenazan con no moverse del lugar para evitar el posible traslado. 7 y 12 de la mañana amigos y de inmediato vamos a mostrarles los rostros que hacen noticia en el ámbito político el día de hoy. Ahí los tienen a cada uno sobre los implicados en el caso Odebrecht y por supuesto también Maricel, el ministro de transportes Martín Vizcarra, quien hoy se presenta ante el Congreso de la República para ser interpelado. Y es por eso que nosotros vamos a estar a lo largo del programa dando detalles sobre cada uno de ellos. ¿Cuál es su situación legal actualmente? Se la vamos a mostrar por supuesto porque están apareciendo no solamente ellos sino muchos más implicados en este caso. Y esta vez han sido detenidos el ex gobernador del Cusco Jorge Acurio y el socio del estudio de abogados rebasa José Zaragoza Aniel por estar implicados en un millonario soborno de la constructora brasileña Odebrecht. El ex gobernador había pactado un soborno de 3 millones de dólares para favorecer a esta constructora con la licitación de la obra de la vía de evitamiento en la ciudad imperial. La inversión inicial para esta construcción era de 113 millones de dólares pero tuvo un incremento de 27 millones de acuerdo a lo que ha podido saber la Contraloría. El pago inicial fue de un millón de dólares para el ex gobernador jusqueño. Luego 250 mil más. Es decir, no se completó este pago de 3 millones de dólares porque Acurio fue vacado y Odebrecht evidentemente ya no tenía importancia en pagar esta coima. Por su parte Zaragoza, socio del estudio de abogados rebasa, habría actuado como intermediario en el pago a Jorge Acurio en el 2013. Pero hay un tercer implicado que es Gustavo Fernando Salazar, ex gerente general de la positiva, a quien se le allanaron cuatro inmuebles por estar implicado también en el presunto pago de sobornos al ex gobernador del Cusco. 7.14 y el fiscal Germán Juárez Atoche ya se encuentra en Lima luego de participar algunos días de un interrogatorio al empresario Marcelo Odebrecht en Brasil. Esto como parte de las investigaciones por el caso Lavallato aquí en el Perú. Bueno, el fiscal aseguró tener un balance bastante positivo de la diligencia y manifestó que Marcelo Odebrecht respondió a las preguntas que se le formularon pese a no estar obligado al no ser un colaborador eficaz de la justicia peruana. El fiscal Juárez Atoche indicó que se ha recabado información relevante a través de los canales de cooperación internacional y que se han cumplido todos los mecanismos y procedimientos legales. Y ya en otros temas, pero también que tienen que ver con política, el ministro Martín Vizcarra deberá responder hoy un pliego interpelatorio de 83 preguntas ante el Congreso para dar explicaciones sobre la venda al contrato del aeropuerto de Chincheros. Congresistas como Héctor Becerril, de Fuerza Popular, esperan que el titular de Transportes y Comunicaciones pueda repensar sus respuestas frente a la venda que han calificado de lesiva. Mauricio Mulder, por ejemplo, ha señalado que no hay un ánimo de censura, pero que esta situación podría cambiar si se firma el contrato. Martín Vizcarra ha indicado que está confiado en la interpelación que se llevará a cabo hoy a las 10 de la mañana y que podría durar incluso más de 6 horas. Bueno, ya saben que hoy es la interpelación a Martín Vizcarra, información que usted tendrá a través de las pantallas de ATV Más Noticias. Pero a las 7 y 16 vamos a cambiar de informaciones para contarles que menores de edad en Chorrillos se han convertido en el blanco favorito de peligrosos mototaxistas. Los vecinos están pidiendo la intervención inmediata de las autoridades. Ejecutan su asalto en solo 8 segundos. Son las 3 de la tarde y una mototaxi aparece por la calle San Cristóbal en Chorrillos. Baja Raudo, un sujeto armado, apunta a su víctima, se acerca y le pide su celular. El asustado peatón entrega el aparato que tenía en el bolsillo y el ladrón huye con su cómplice. La víctima de estos falsos mototaxistas es un menor de 17 años que ha quedado en shock. Salió a darle el alcance a su mamá, entonces solamente tenía el celular ni siquiera en la mano, sino en el bolsillo del pantalón. Pero aún así salieron directamente con el arma en la mano a quitarle todo lo que tenía. Aquí en la cuadra 5 de la calle San Cristóbal en Chorrillos, los vecinos ya están cansados de la delincuencia. Los vecinos cuentan que los delincuentes están operando en su zona siempre utilizando mototaxis. Y ahora sus víctimas son menores de edad. También le han robado hace dos días entonces. Dos días. ¿Qué se llevaron de...? Su table. ¿Su table que lleva al colegio? Es su hijo. Es mi sobrino. Su sobrino. Pero iba con mi hija, los dos menores de edad, 14 años. Denuncian que las casas de esta cuadra también han sido asaltadas. Por ejemplo, en esta calle que es una fobipol. ¿Casa de policía? Casa de policía. Se habrán metido pues como a tres casas, ¿no? De día. Todos ya están cansados de tantos robos. Los ladrones saben que hay cámaras, pero eso no los intimida. Si usted reconoce a este delincuente, no dude en denunciarlo. De la mañana con 18 minutos. Terrible momento el que tuvo que vivir una jovencita en el metro de Lima porque fue víctima de tocamientos por parte de un sujeto que además tenía antecedentes por este mismo delito. Mirelo, se llama Paul Herrera Manrique. Fue detenido por acosar sexualmente a una joven comunicadora en el metro de Lima. Quien aún muy nerviosa nos contó los momentos de horror vividos. A partir de la estación de Tocongo sentía más o menos que esta persona como que se me acercaba mucho y sentía que pues su mano estaba para mí debajo de su mochila y pensé que la estaba agarrando con su mano. Es ahí donde yo como que comienzo a acomodarme, pero esta persona seguía y seguía acercándose. Yo ya no sabía qué hacer. Mario Riarán dijo que cuando se bajó en la estación Los Cabitos, en Surjo, recién se percató de algo sumamente repugnante. Veo que mi falda estaba toda manchada de blanco y había obviamente un líquido. Dije, Dios, no puede ser. O sea, esta persona se estaba masturbando. Yo ya lo había visto cara a cara. Yo felizmente lo reconocía. Tenía características que eran súper fáciles como que de reconocer. De inmediato, la joven llamó a su amigo, quien todavía seguía a bordo del metro, contándole lo que había pasado. Este inmediatamente denunció lo ocurrido a los agentes de seguridad del sistema de transporte, deteniendo al sujeto en la estación La Cultura en San Borja. Y esa persona quiso escaparse. Sin embargo, más allá, felizmente se encontraba la camioneta del escuadrón de emergencia y lo pudieron agarrar. Paul Herrera Manrique fue trasladado a la comisaría de Chacarilla del estanque. Aquí lo vemos, al interior de la dependencia policial, rindiendo a su manifestación. Según la joven agraviada, este sujeto tiene antecedentes por un hecho similar contra una menor de 11 años. Una señora que estuvo ahí en el tren lo reconoció y dio fe también de que esta persona ya antes había sido detenida por lo mismo, por tocamientos indebidos por una señora. Y que no deberían dejar que suba el tren, pues, ¿no? Sin embargo, estaba ahí. Horas más tarde, el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado señalando que ha solicitado a la Fiscalía la prisión preventiva del detenido y el inicio del proceso inmediato. Las prendas de la joven víctima fueron enviadas al laboratorio, mientras que la policía continúa investigando el caso. Realmente terrible este hecho y si usted lo reconoce, también ha sido acosada por este sujeto. De inmediato acérquese a la comisaría. Cuanto más denuncias puede ser una sanción mayor contra este tipo. 7.21 de la mañana vamos a contarles que una marcha de la comunidad homosexual, pues, acabó en una batalla campal. Incluso frente al Congreso de la República, la policía tuvo que sacar por la fuerza a los activistas que celebraban el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Ellos pedían que se apruebe el decreto que protege a la población LGTBI ante los crímenes de odio y discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero fueron dispersados por la policía. Ahí tienen algunas imágenes de cómo se dio esta movilización y cómo intentaron llegar hasta el Congreso de la República. La policía ha logrado recapturar a Juan Gregorio Martínez Silva, fue uno de los integrantes de la banda de los monos de Jeze Pampa. El también conocido como Viejo Poyín fue detenido en un hotel en Salamanca. Juan Martínez Silva, lo están viendo en imágenes, figuraba en la lista de los más buscados por el Ministerio del Interior y se ofrecía por su ubicación 20.000 soles. Había sido capturado ya en un mega operativo en el 2016. Ha caído junto a otras 28 personas en el norte chico del país. Poco después, tras un cuestionado mandato judicial, todos fueron liberados, pero la policía está buscando a cada uno de ellos. Y esta vez tocó el turno a este sujeto integrante de los monos de Jeze Pampa. Alguna prueba con mi mente no tengo nada, 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 nada. No hay agricultor comercial. Y vamos a ver a continuación como un anciano fue brutalmente atacado por su propio hijo, quien no solo lo tumbó al suelo, sino que le arrojó una escalera de madera. Ojo, el agresor tiene ya varias denuncias en su contra. No le importó nada y de un tremendo puñetazo mandó al suelo, ni más ni menos, que a su propio padre, un anciano de 75 años. Indefenso, el anciano prácticamente se arrastra, temeroso de que su hijo le propine más golpes. El agresor es además un ex convicto, que vuelve a la carga y agarra una pesada escalera de madera que tiene al lado, para arrojarla con toda violencia contra su progenitor, que ya se encontraba derrotado en el suelo. Y me agarró del cuello, me jaló y me empezó a golpear. Escalera y había fierros de estrada, todos los... y golpear y tal, la herida. Según denuncia el anciano, su hijo, Luis Reyes Céspedes, de 40 años, lo desalojó de su casa dejándolo en la calle. Y cada vez que su progenitor acude a recuperar el inmueble, lo golpea sin importarle nada. Me dice, apenas muere mi mamá, te voy a matar. A don Isaac no le ha quedado otra que malvivir en este pequeño cuarto, en un rincón de la casa de otra de sus hijas, ubicado a dos cuadras del predio en disputa, en el sector 1, en Villa El Salvador. Ante la brutal golpiza Reyes Céspedes, fue llevado a la comisaría del sector, donde además se le incautó gran cantidad de droga, según información policial. Este hombre purgó condena en el penal de Lurigancho por intento de homicidio, además de tener un rosario de denuncias. Tiene por meter cuchillo, tiene a dos personas a mandar al hospital. Tenía una pareja, pero se paró, por lo que yo sepa, también por este, quiso violar a su hija. ¿Tiene que su propio hijo lo mate? Sí, efectivamente, sí, porque va, si sale, va a venir con una venganza. El execrable hijo permanecerá en la dependencia policial por 15 días, mientras duren las investigaciones. Luego, será derivado al Ministerio Público, donde su familia espera le den una sanción ejemplar. 7.25 de la mañana, vamos a ver ahora cuál es el estado de salud del conocido policía partero. Está mucho más restablecido. Hay que recordar que él fue sorprendido a balazos por unos delincuentes en Huaycán, pero ha logrado dar su testimonio. Se siente más que agradecido, que hasta hoy no logra creer cómo sobrevivió a un ataque a traición por un temible delincuente cuando auxiliaba a una mujer desmayada. De repente será, porque como muchos dicen, tantas vidas que salieron y tantos angelitos que trajeron, ¿no? De repente todo eso se revierte, ¿no? El suboficial Clemente Lébano resultó herido de tres impactos de bala por Johnny Quinquilla Ramírez, alias Cara de Chancho, delincuente arranqueado y requisitoriado en Huaycán. He ido a auxiliar, he entrado a la casa, he auxiliado a la chica. Cuando he entrado, un colega mueve un rompero, sigue revisando, y ve que había un forado en la pared de un hueco. Y él dice, bueno, ¿por qué se ha escapado? Dice, yo seguía auxiliando a la chica desmayada. Y cuando pronto se escucha, tuvo varios balazos. Cara de Chancho y un menor de edad, alias Bebé, se encontraban escondidos en la vivienda. La desarticulación de la banda, los coyotes de Huaycán, sin sentirse al descubierto, se desató la balazera. Clemente Lévano actuó en defensa propia. Gracias a la rápida reacción, logró abatir a Johnny Quinquilla Ramírez. Y murió en el hospital de Huaycán de tres disparos. Me dispara otro balazo por la mano, que ahí se me conforma, y ahí inmediatamente se queman, y se queman y disparan. El suboficial Clemente Lévano, recordado por su solidaridad y buena labor por más de 15 años. La gente lo recuerda con mucho cariño, y pocos como él, logran en su haber 25 partos atendidos. 7 y 27 de la mañana ya, y un joven ha terminado con la nariz fracturada, tras una violenta discusión al interior de una discoteca. Él incluso acusa a policías de haberlo agredido. Terminaron en el suelo. Una brutal pelea protagonizaron nada menos que tres policías en actividad, tras salir de una discoteca en Huánuco. Los agentes, entre ellos dos mujeres, que estaban en su día de franco, la emprendieron a golpes contra este joven, que salió del local para hacerles un reclamo. Luego la emprendieron contra esta mujer. El joven agredido terminó con la nariz fracturada. Este ya denunció a los agentes que lo agredieron, y quienes laborarían en la comisaría de Huánuco. Según la denuncia, todo se inició porque una suboficial, identificada como Lisette Cruz, le habría faltado el respeto a una joven en la pista de baile. 7.29 de la mañana, preste muchísima atención a lo que le vamos a contar, porque tras el fenómeno del niño costero, han aparecido en el norte de nuestro país caracoles gigantes africanos. Estos moluscos son sumamente peligrosos cuando entran en contacto con las personas. Son lentos y parecen inofensivos, pero en realidad son sumamente peligrosos para el ser humano al ser portadores de enfermedades. Se trata del llamado caracol gigante africano, molusco que ha proliferado en las zonas afectadas por los desbordes del niño costero. El peligro de este caracol es que acarrea o es transmisor de muchas enfermedades como la benigitis y otras enfermedades gastrointestinales. Es un detritívoro, o sea, come los desechos de los residuos orgánicos. Solo basta estar en contacto con la baba del animal para un posible contagio. En Piura, las autoridades sanitarias empezaron con el recojo de los caracoles en calles y jardines. Su tamaño puede alcanzar los 20 centímetros. Esa forma alargada y este filo del caracol está truncada, o sea, está como interrumpida. Esa es la característica del... En Chimbote, unos inescrupulosos abandonaron más de unos 200 caracoles en plena calle al percatarse que no eran comestibles. Lo más grave es que vecinos los recogieron con la intención de criarlos como mascotas. Personas que pasaban en sus carros, se bajaban a verlos, se llevaban. Unos vecinos también se llevaron algunos para sus plantas porque pensaron que eran los caracoles normales, ¿no? Los nativos peruanos. Se recomienda eliminar al achatina fulica, nombre científico de este molusco, en recipientes con agua y sal. Todo contacto debe hacerse empleando guantes o bolsas de plástico. Bueno, son muy peligrosos, más peligrosos de lo que aparentan. Por ende, amigo televidente, ¿quién no tiene un jardín, un patio, veredas? ¿Quién nunca ve un caracol? Por ende, vamos a mostrarles justamente cómo identificarlos, cómo saber de cuál se trata. Mira, para un lado tenemos el caracol nativo peruano y para el otro el caracol gigante africano, el que es el peligroso. Es obvia la diferencia, ¿no? Mira solamente el caparazón. El caparazón del africano termina en una especie de cono, mientras que el caracol peruano es totalmente cilíndrico, ¿no? Y es por eso que el peruano es sumamente inocuo, porque el gigante africano se alimenta de desperdicios, sobre todo de heces de animales, y es por eso que resulta tan peligroso para la salud. Incluso, mira la cola, ¿no es cierto? La cola del caracol peruano es cortita, mientras que el caracol africano es bastante larga. Incluso su caparazón puede llegar hasta los 20 centímetros, es mucho más grande, y apenas usted lo reconozca, lo vea, pues de inmediato avise a la policía, ni los toque, no permita que sus niños se acerquen, y pues avise a la policía para poder recogerlos y evitar que esto se propague enfermedades, ¿no? O si lo hace, hágalo con una bolsa y póngalo en agua, con sal o con lejía. Una vez que ya estén muertos, recién los puede botar, no lo haga si están vivos. Por supuesto, pueden generar enfermedades, sobre todo en el sistema digestivo, importante, y hasta meningitis. Es por eso lo peligroso que pueden ser estos moluscos. Bueno, vamos ahora, amigos, de inmediato a las 7 y 32 de la mañana, a cambiar de noticias, para comentarles que, entre abrazos, el suspendido gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pues ha recuperado su libertad, luego de 14 meses, al interior del penal de Cachiche, en ICA. Todo esto luego que la Corte Suprema de Justicia lo absolviera de la sentencia de 5 años, dictada por la compra de unos tractores, no encontrando irregularidades. Oscorima pedirá al Jurado Nacional de Elecciones pues volver a ocupar su cargo, mientras el exgobernador de Loreto, Iván Vázquez, también retornó a su vivienda, luego que el Tribunal de Apelaciones declarara nulo el proceso en su contra, al encontrar vicios. Vázquez Valera llevaba cumpliendo ya una condena de 6 años, afrontará un nuevo juicio por la licitación del expediente de una obra de alcantarilla. 13 fallecidos y 21 heridos dejó el despiste de un bus interprovincial en la ruta a Chalhuanca, a Bancay, en Acurima, que el bus de la empresa Cabasa, que partió desde la capital hacia el Cusco, terminó cerca a las orillas del río. Vean ustedes estas imágenes, realmente impresionantes cómo queda el vehículo, los sobrevivientes, muchos de ellos con conducciones, han sido trasladados al Hospital Regional de Abancay. Estamos viendo cómo los médicos tratan de atender esta emergencia, de darse abasto para la cantidad de personas que habían llegado tras este accidente. ¿Cuál es la primera hipótesis? Que el conductor iba a excesiva velocidad cuando ingresaba a una curva. 13 muertos, lamentablemente, tras este accidente. 7 y 34 de la mañana y ahora vamos a comentarles que un 68% de los limeños asegura que prefiere usar taxis de la calle como medio opcional de transporte público para llegar más rápido a sus destinos y evitar el insoportable tráfico de la capital. Así lo ha revelado la última encuesta de Ipsos Perú. Incluso dicho estudio indica que las otras modalidades que forman parte de las preferencias de los capitalinos en relación al servicio de taxi son los mencionados o los solicitados por medio del aplicativo, ¿verdad? Según la encuesta, un 26% escoge este medio. En tanto, un 22% llama a un taxista de su confianza y solo el 6% lo pide telefónicamente a un servicio de agencia de taxi. Aunque el estudio indica que los taxis que se toman en la calle son los más utilizados, solo el 4% considera que es el más seguro para movilizarse, ¿no? Y es por eso que de inmediato estamos viendo en nuestra alerta informativa a Stephanie Morales. ¿Qué debemos de hacer para tomar con seguridad un taxi que nos lleve bien a nuestros destinos? Tiene las recomendaciones Stephanie esta mañana. Buenos días. Buenos días. La respuesta es estar atentos, Maricel, porque generalmente tomamos un taxi ni vemos la placa, no vemos absolutamente nada y cuando nos subimos lo peor de todo es que nos sentamos siempre en esta zona cuando sabemos que la recomendación es sentarse al fondo, exactamente detrás del conductor para que no tenga acceso y voltea y quiere hacernos daño. Exacto. No puede tener acceso a nosotros, pero hay que ser sinceros. Yo honestamente también me siento en esta zona porque es por donde subimos. Esa es una de las recomendaciones principales pero en realidad César Ortiz Anderson de APROCEC está con nosotros tiene una recomendación sumamente valiosa empezando por la identidad del conductor. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero hay que decir que hay que tener un taxi de confianza, es lo mejor lo que siempre se aconseja, ¿no? De confianza que lo conozco unos años, sepa dónde vive, ese es el taxi más seguro. Que deberíamos tener. Pero si no tenemos eso y generalmente no lo tenemos es un taxi de aplicación que llamamos, ¿no? Y la gente no, generalmente al chofer no le dan un nombre y no lo pide, la gente se sienta, no revisa la placa, el color nomás es un taxi negro, así es como la gente. Ajá. Se ubica mal, si es una dama debe ir como tú has indicado en la parte del fondo. Ahora, pero usted mencionaba algo importante que es que hay que tomarle foto al taxista, decirle señor, mire, por favor, le puedo tomar una foto. Siempre es bueno ahora tomarle foto al taxista, de mandar en ese momento un familiar o un amigo porque ya queda registrada esa foto, porque las placas generalmente son clonadas cuando la delincuencia hace uso del falso taxista para poder delinquir, ¿no? Y es nuestro derecho, no hay que tener ninguna vergüenza de acercarnos al taxista y tomarle esta fotografía. Hace muchos años se inició una campaña justamente para que podamos tomar estas fotos, pero se dejó de lado, ¿no? Un poco que el tema quedó olvidado, es importante retomarlo. Es muy importante y por seguridad además el taxista si no tiene nada que temer, es mejor que esté registrado en ese momento con su pasajero y le da confianza al pasajero, ¿no? Además hay 120.000 taxistas formales y más de 100.000 informales, o sea, hay un montón de taxis. Y cuando ya estamos dentro... Cuando estamos dentro, a ver, vamos a ingresar. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos en primer lugar? Antes, antes de ingresar, antes de ingresar hay que fijarse bien que los seguros funcionen, que las lunas estén en buen estado, que puedan bajar, ¿no? Que no estén trabadas. ¿Qué pasa si a mí me dice el conductor tiene seguro de niños, señorita? Sáquelo en ese momento, tiene que sacarlo, usted le pide que lo saque para que usted pueda manipularlo. Claro, él lo podría poner, ¿no es cierto? Pero acá tiene una luna que baja y eso ya es a favor de nosotros, ¿no? ¿Cuán alto debe estar la luna? Porque algunas personas dicen, si está completamente cerrada, me siento que me puede atacar el taxista, pero si está baja, me pueden robar de afuera. Sí, no. El tema es solamente verificar si subo o si baja bien. Una vez eso, tener el vidrio arriba, ¿no? Eso es antes de subir. Completamente. Antes de cerrar la puerta, tenemos que verificar esos detalles. Una vez que ya nos hemos sentado, ¿con qué debemos estar alerta? No sé si podemos ingresar, Stephanie, para poder graficar perfectamente bien cómo tenemos que actuar en situaciones de este tipo. A ver, no sé si podemos ingresar. Vamos a ingresar. Lo que pasa, la gente cuando sube un taxi, lo primero que hace es... Suba, 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 para que no cerremos la puerta para que podamos hacer graficar la situación. Adentro que... El taxi, la gente se distrae completamente en sus aplicaciones. En las redes sociales. Están en otro mundo, están completamente distraídos. La ruta del taxi lo puede llevar para otro sitio y no se da cuenta y cuando ya se da cuenta es tarde. Los falsos taxistas ya están en una zona que no conoce a la persona y viene el problema del delito. No es robo o una posible violación también. Y si ya nos vemos en una situación de este tipo, yo me lanzaría. Así es. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, en ese momento, dependiendo del sitio donde nos encontremos, es hacer bulla, gritar, no quedarse callados ni quietos. Si estamos en un sitio donde hay otros carros, donde hay personas caminando, entonces hay que tratar por todos los medios. Así esté armado el delincuente. Esa es una, digamos, es difícil en ese momento, hay que estar en el momento de una reacción, pero lo mejor es no quedarse quieto. Además, el delincuente en ese momento, si tiene un pasajero que se pone en ese estado, normalmente lo deja que baje. No, no, no es la mayor cosa. Ahora, ¿hay algunos taxis que tienen aquí en la parte de atrás la foto, el nombre, la placa? ¿Sería bueno buscar ese tipo de taxis? Claro, cuando uno llama por teléfono le dan todos esos datos. Es verificar. Hoy día debemos invertir tiempo en seguridad preventiva, verifiquemos esos datos. La gente dice a veces, no, me pareció buena gente, no, no se fijen en un biotipo delictivo, ni por edad, ni por amanecer. O es un señor mayor, o es un señor mayor, es un joven de... No me va a hacer nada. No, no hay biotipo delictivo, cualquier hoy día podría ser un falso taxista y podría ser un delincuente. Y nunca aceptar absolutamente nada de los taxistas que pueden verse muy amables, por favor, señorita, coge este caramelo para el viaje, tome un poco de agua. Evidentemente, no podemos tomar ni consumir absolutamente nada que nos dé ninguna persona. Claro, ellos narcotizan muchas veces las cosas. Así le da un caramelito, usted le dice gracias, se lo guarda y cuando baja ya lo bota, pues no, no consumir nada que nos pueda pasar. Ahora también hay spray, hay un spray, hay que estar atentos a eso y si uno nota algo, hacer, digamos, en ese momento, ponerse fuerte, enérgico y bajar del vehículo. Ante cualquier sospecha del taxista, no se quede en el carro, trate de bajar inmediatamente. Y para eso es importante seguir los primeros pasos que usted nos había señalado, señor Ortiz, de verificar las lunas, los vestidos para que nosotros podamos acceder al taxi y salir de él con facilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un punto aparte y muy importante para un servicio ideal, Alicia, es que veamos estos vehículos impecables, como lo estamos viendo también en las imágenes, totalmente limpios, que es lo que uno espera con un servicio adecuado que es para lo que pagamos. Y siempre apenas te sientes verificar el tema de la luna, si es que puedes abrir la puerta, si la luna sube y baja, porque si tiene alguna traba, duda, es mejor bajarse y tomar otro taxi, todo sea por nuestra seguridad. Ya que hablamos de la delincuencia, Maricel, la verdad es que también es preocupante el incremento de robos en viviendas, ¿no? Los robacazas están al acecho y por ende vamos a conocer el moderno sistema de seguridad conocido como el lanzanieblas. Así es, promete, dice, ahuyentar a los robacazas. Si en este momento un delincuente trata de ingresar a este lugar, ustedes pueden escuchar todo lo que se produce en el instante, a los segundos prácticamente de que el delincuente ha cruzado. Ahora, ahora quien ingresa sobreactisiamente a una propiedad privada quedará neutralizado al instante y es que se activará inmediatamente el lanzanieblas, un poderoso equipo que expulsa una especie de nubes condensadas que se expande por todo el ambiente impidiendo la visibilidad. Pudimos comprobarlo a través de una recreación. Al mismo tiempo que se active el lanzanieblas, la policía será alertada. Lo importante es que al margen del tiempo que se tomen en llegar los agentes, el delincuente ya estará neutralizado. El generador de nieblas Smokelock es un equipo que se encarga de disparar una niebla a una velocidad muy rápida que genera la invisibilidad del intruso en el lugar allanado en menos de 15 segundos. El lanzanieblas puede ser conectado a cualquier sistema de alarmas y tarda un aproximado de 30 minutos en que la nubosidad desaparezca. Las sustancias que despiden son totalmente inofensivas. El sistema también puede ser instalado en cualquier tipo de vehículo. 7.43 de la mañana ya amigos 7.44 en realidad y vamos de inmediato con información en vivo y en directo con nuestra compañera Angie Espejo. Tiene una muy buena noticia porque recordarán ustedes que días antes del Día de la Madre pues lanzamos junto con la Municipalidad de Lima y el Hospital de la Solidaridad una campaña que prometía beneficiar a aquellas mujeres que necesitaban una intervención quirúrgica. Angie tiene la buena noticia del día así que vamos a darle pase de inmediato. Buenos días. Alicia, Marcial muy buenos días. Nosotros estamos aquí en los exteriores del Hospital de la Solidaridad acá en el distrito de Surquillo y todas estas madres de familia están acá esperando ser revisadas para ver si finalmente van a ser parte de estas operaciones gratuitas ojo gratuitas que está dando acá la Municipalidad de Lima y es por ello que acá nos encontramos con el doctor Luis Rubio director pues de los hospitales de la Solidaridad. Doctor, muy buenos días. ¿En qué consiste esta campaña y cuántas madres de familia finalmente han podido ser ya revisadas y seleccionadas para estas operaciones gratuitas? Bueno, desde el lunes hemos comenzado a dar este agasajo a la madre como lo ha pedido el alcalde de Castañeda del Ocio y estamos seleccionando ya 60 vinieron 300 madres están viniendo cada día hasta el día de hoy como lo anunciamos con Canal 9 y hay 300 que pasaron 60 han sido seleccionadas lo que nos llama la atención y es muy interesante este dato la mayor parte de ellas el 80% son por prolapso hay prolapso de vejiga hay prolapso de recto hay prolapso de útero ¿y qué significa que hay prolapso? todas las mamitas han tenido más de 3, 4, 5, 6 hijos estos partos continuos que son por vía vaginal lamentablemente arrasan con todo el útero la vejiga cuando ellas hacen esfuerzo cuando ellas cargan peso acá estamos observando en una pantalla ahí tiene esa pantalla tenemos ahí los datos en esta pantalla estamos observando acá vemos por ejemplo 46% de estas madres van a ser operadas por prolapso de vejiga ¿qué significa? ellas pujan y la vejiga trata de salir ellas sienten un bultito que sale por su vagina cuando pujan al zampeso o se ríen 26% es un mixto vejiga útil y recto todo se quiere salir claro cuando ellas pujan con trabajos de parto muy largos con muchos hijos los tejidos se distienden se aflojan y con el tiempo van a tratar de salir por la vagina claro lógicamente ahora estamos viendo a las madres que están bueno están siendo revisadas para ver si van a ser seleccionadas en la suma restante de madres que faltan que son 40 madres que faltan que debemos seleccionar las 40 restantes vamos a seleccionar en estos días en estos días luego que se seleccionan aquí inscriben tomamos los datos yo quiero que observen van hacia nuestro hospital aquí en Surquillo aquí hay 3 laboratorios tenemos 3 laboratorios que están tomando los exámenes de sangre la gente que es seleccionada vienen ayunas para ser atendidas con sus exámenes de sangre ver cómo está la hemoglobina ver que no tengan una infección luego van a pasar a un riesgo quirúrgico van a pasar con el cardiólogo vamos a revisar su corazón vamos a revisar sus pulmones para que su riesgo neumológico esté esté en buenas condiciones y podamos operar al día ¿hasta cuándo se puede acercar? consulta en el estudio y para interés así es ajá y el interés de todas las madres pues ¿hasta cuándo va a ser la fecha que las madres se pueden acercar pues para ser operadas en estas restantes ser revisadas? así es el municipio de Lima a través de los hospitales de Soledad planteó 8 días el día lunes termina esta campaña este lunes este lunes y luego anunciaremos otra y luego anunciaremos otra y la próxima campaña así parecida ¿cuándo viene? bueno a pedido de las mamás vamos a tener que hacer algo por los papás ¿no? así que estamos ya preparándonos para poder para poder anunciar los papás también tienen que estar mejor con la próstata todas las operaciones que tienen pendiente es muy común lo que pasa es que hay gente que está esperando mucho tiempo esta operación hay gente que está siendo postergada mucho tiempo está pasando una calidad de vida inadecuada no es bonito que la gente se ría y se orine por ejemplo una campaña muy beneficiosa ahora bueno para las madres y posteriormente para los padres así que ya lo saben bien Angie muchísimas gracias por la información gracias al doctor Rubio también miren ustedes que ya han sido 60 las seleccionadas aún falta 40 la campaña era para 100 intervenciones quirúrgicas gratuitas para aquellas mamitas que estaban en un estado realmente complicado y que por falta de dinero no podían operarse así que ahí se mantiene la campaña tienen hasta el día lunes para acercarse y pasar la evaluación respectiva gracias a Angie Espejo y también por supuesto al doctor Rubio por el enlace 7 y 48 de la mañana pero ya que hablamos por supuesto de salud es muy importante revisarnos en todos los sentidos y ayer se celebró el día mundial contra la hipertensión y es por eso que también se realizó una campaña Reni tiene 25 años y a su corta edad sospecha que viene siendo víctima de un agresivo enemigo silencioso la hipertensión causada por el endurecimiento de las arterias a medida que sufre depresión alta de manera continua si, si me siento un poco mareada a veces cuando cualquier cosa yo hago agachada me paro de un momento mareo y mis ojos también miran noche algo así la falta de recursos le impidieron hacerse los chequeos respectivos por ello acudió al hospital 2 de mayo donde una vez al mes se realizan campañas gratuitas de despistaje de hipertensión arterial padecimiento que podría causar hasta la muerte contrario a lo que se cree la hipertensión afecta no solo a gente de la tercera edad sino también a jóvenes desde los 20 años con el transcurso de los años nos hemos dado cuenta de que esta enfermedad va prevaleciendo a partir de los 20 años entonces la detección precoz nos va a permitir disminuir la mortalidad por esta enfermedad prevalente a todos aquellas personas mayores de 19 años que vengan a hacerse su control de la presión arterial y aquellos que se les detecte precozmente se les derivará al consultorio para hacer un estudio más de fondo si se sufre depresión alta el sedentarismo y la mala alimentación son factores que agravarán esa condición estos datos fueron explicados a los casi 300 pacientes que participaron de la campaña es una gran cosa para la gente de la tercera edad no hay centavo para vivir en la calle a nivel cerebral puede haber un derrame cerebral que puede ser mortal a nivel del corazón infarto agudo de miocardio a nivel del riñón una insuficiencia renal y también alteraciones en las arterias por ejemplo de los miembros inferiores hacer deporte realizar caminatas diarias de al menos media hora y disminuir el consumo de calorías azúcares y grasas es lo recomendable si usted aún no se ha realizado este chequeo es un buen momento recuerde que más vale prevenir bueno atención entonces con estas recomendaciones porque ya que hablamos de la hipertensión vale decirles que la sal en exceso también Maricel es dañina entiende especialistas indican que la sal en las comidas no causa una reacción inmediata en la salud pero pasado los 35 años escucha bien ya puede presentar cuadros de hipertensión incluso con más frecuencia se registra en casos en gente de 30 años a menos escuchábamos en la nota que personas hasta de 20 años ya presentan hipertensión ¿cuál es la recomendación? consumir mucha fibra frutas verduras porque ayudan a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos que elevan la presión arterial les recomiendo siempre seguir estas recetas de jugos naturales con ingredientes específicos que nos ayudan a regular el tema de la hipertensión es muy dañina porque puede generar problemas al corazón y hasta al cerebro y hasta ese hereditario ¿no? sí claro 7.52 de la mañana y esto es una muy buena noticia porque hoy se celebra el Día Internacional de los Museos y gracias a una ley que ha sido recientemente aprobada en el Congreso el primer domingo de cada mes los peruanos podremos ingresar gratis a los museos a sitios arqueológicos a lugares históricos administrados por el Estado esta ley no aplica para la ciudadela de Machu Picchu atención este beneficio que no es aplicable a los extranjeros residentes en el país entrará en vigencia a partir del 1 de julio bueno es interesante ¿no? para llevar a los chicos a los museos a veces uno dice ¿qué hago con los chicos? estoy de fin de semana con ellos bueno los museos es una buena alternativa 7.53 y sabe usted sabes Maricel que ahora puedes conocer al gran amor de tu vida a través de un aplicativo en el celular ciertamente Adolfo Bolívar nos va a traer las románticas historias que vienen justamente tras conocerse en esta era digital si ya se hartó de las saliditas aquí encontrará esa persona que también quiere algo duradero ¿buscas pareja? regístrate en mi media manzana punto pe Pedro Negra ha creado esta aplicación para encontrar la pareja de toda la vida comenzamos como una página web solamente en Perú y a los 12 meses ya habíamos abierto operaciones en México Colombia y Chile y a día de hoy nuestra aplicación tiene más de medio millón de descargas en América Latina tú entras a mi media manzana y de nueve variables que existen tú vas a marcar las tres que más te interesan tú puedes ver cuál es el tipo de relación que esta persona está buscando hay gente que busca sexo hay gente que busca salir con alguien esta noche y hay gente que busca casarse ¿cuánto ahora se quiere casar? la gente que nosotros buscamos captar y sobre todo mayores de 35 sí se quiere casar todos ellos están unidos por nosotros Paola y Alexey Alexey es un médico cubano que vino al Perú Jacqueline y Joel se conocieron hace dos años a finales del año pasado se casaron pero el caso de Henry Panduro y Sara Torres es de telenovela turca he estado soltera buen tiempo salí con el aspecto de conocer a otras personas dentro de esa aplicación pero como que había también personas que no no hacíamos la química Henry con 56 años divorciado dos hijos y abuelo seguía siendo todo un picarón ¿por qué querías casarte de nuevo? bueno no tanto era mi intención de casarme y es una compañera y es una compañera así es hasta que ambos vieron sus fotos en esta aplicación lo que me atrajo más fue el tema de lo que él buscaba la foto lo vi lejos ya cuando lo vi unas fotos por ahí que me mandó más cerca esas ¿cómo fueron? bueno puede ser tal vez aunque todavía dudaban porque le faltaba cabellito ella me dio su teléfono me dio el número para poder whatsappear después de chatear por meses la eterna chica soltera y el galago toñal pactaron esa ansiada cita para conocerse cara a cara de verdad cuando te ves face to face ya es otra cosa entonces cuando comenzamos a conversar ya comienza de nuevo digamos a surgir la química que había encontrado antes claro prácticamente en el cine que nació todo el romance yo como que pretendía todavía seguir un poco del vacilón como que no tenía mucha confianza en las mujeres terminamos el cine salimos a comer a una cena y fue algo muy importante para mí que me cambió mi modo de pensar dije ah no esta muchacha quiere cosas serias después de salir por meses ambos sentían que eran el amor de sus vidas querían estar juntos para siempre es así como Henry pide la mano de Sara pero por ser divorciado con hijos y abuelo el papá y el hermano de Sara no lo querían ver ni en pintura el tema era de entrar y presentarlo formalmente a la familia pero mi papá estaba muy molesto ¿qué? porque él era divorciado mi hermano si estamos en la época de hace de hace un siglo anterior creo que sacaba su metralleta ¿no? contra todo pronóstico lucharon por ese amor hasta que el 29 de octubre del año pasado llegaron al altar hoy Sara aún sueña con convertirse en mamá ¿es tu sueño Sarita? convertirte en mamá así es ese es mi segundo sueño es lo que más anhelas ahora sí ¿crees que al lado de Henry lo vas a lograr? sí sí porque además ha tenido BEMS tiene la prueba que sí puede ser papá es mi esposa mi compañera y ya bueno este como se dice la pareja de toda la vida una aplicación de celular los unió por eso hoy como dos chibolos Henry y Sara disfrutan de un romance de telenovela bueno ahora con la era digital mira hasta novio se puede encontrar así es y un amor duradero de acuerdo a los testimonios con estilo también nos vamos gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en central de noticias nos reencontramos mañana a las 6 en punto nos quedamos juntos en ATV más noticias ahorita también así es si por ATV llega cuéntamelo todo nos vemos chau 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 chau